En el videoblog del día de hoy te voy a mostrar dos mascarillas caseras para aclarar o blanquear el rostro. ¡Bienvenidos! Hola chicos, ¿cómo están? Soy yo Andy Saturno, espero que estén todos todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a uno de mis videoblogs. Por fin es viernes, ya por fin es fin de semana y precisamente por ser viernes traigo un video muy especial para todos ustedes. Muchos de ustedes me estarán preguntando por las redes sociales. Andy, por favor actualiza tu videoblog sobre cómo aclarar la piel de rostro, cómo blanquearle de más. Tengo un bronceado terrible, me quiero quitar este bronceado. Bueno, estuve en investigaciones, estuve buscando muchísimas mascarillas, las probé todas y encontré la mejor. Y esa es la que quiero compartir con todos ustedes en este videoblog. ¡Vamos a ello! Antes de que empecemos este videoblog chicos, lo de siempre, por favor dale manito arriba a este videoblog si te gustó la temática que elegí para el día de hoy. Y por favor suscríbete, hoy somos más de 76 mil saturnianos en el canal, 76 mil. No menos importante chicos, sígueme en las redes sociales y por favor comparte este video. Pero recuerda que lo bueno se comparte. Ahora sí chicos, entrando en material, los ingredientes que vas a necesitar para elaborar esta mascarilla son jugo de limón fresco y bicarbonato de sodio. A continuación chicos, debes combinar el jugo de limón con el bicarbonato de sodio. Al principio vas a ver una reacción bastante extraña, pero la debes neutralizar con un poco de agua. Aquí tengo la mezcla conmigo chicos, como pueden ver es jugo de limón con agua y bicarbonato de sodio, es bastante líquida. Aquí tengo una brocha de maquillaje completamente esterilizada con alcohol, con estos que me lo voy a aplicar. Lo quiero hacer al frente de todos ustedes para que miren como lo hago. Ustedes se deben de estar preguntando, Andy, ¿cuánto tiempo debo dejar aplicada esta mascarilla? ¿Y cuántas veces debo hacerlo en la semana? Yo lo hago todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos. Siempre lo hago por las noches y dejo la mascarilla aplicada por alrededor de 20 a 25 minutos. Es muy importante chicos que hagamos esta mascarilla solamente en las noches, porque la luz del día puede afectarnos el rostro y la piel con esta mascarilla aplicada. Así que vamos a hacerlo solamente en las noches. Una vez pasen los 25 minutos chicos, retira esta mascarilla con un poco de agua tibia y ya estás listo para la segunda mascarilla. Esta segunda mascarilla chicos es complementaria y totalmente opcional. A mí me encanta realizarla chicos porque desde la primera aplicación vi resultados maravillosos. Vi mi piel muchísimo más clara, muchísimo más luminosa y bueno, ese bronceado que tenía se fue por completo. Les voy a mostrar cómo se hace. Para elaborar esta mascarilla chicos van a necesitar un poco de yogur natural sin sabor y un poco de miel. En un recipiente chicos combina los dos ingredientes, la miel y el yogur, hasta que tengas buena cantidad para cubrir todo tu rostro. Y aquí tengo conmigo la mascarilla complementaria. Luce algo como esto. Y me lo voy a aplicar frente a todos ustedes para que miren cómo lo hago. Y es todo chicos. Esta mascarilla complementaria es maravillosa para relajar la piel. Después de la mascarilla con bicarbonato, deja la piel súper súper suave, súper aterciopelada como la piel de un bebé. Y por supuesto, muchísimo más brillante y muchísimo más luminosa. Esta mascarilla complementaria también la puedes hacer todos los días y puedes dejar que se seque en tu rostro. En estos momentos estoy esperando a que se seque la mezcla para luego retirarla con agua tibia. Ok chicos, espero que les haya gustado estas dos mascarillas para aclarar la piel o blanquear la piel. Yo me bronceo muy, muy fácil con el sol. Yo tengo una melanina muy, muy fuerte que cada vez que me expongo al sol inmediatamente queda bronceado. Esta mascarilla me ayuda muchísimo para devolver el tono natural de mi piel, para ver mi piel muchísimo más radiante, luminosa, fresca. Me fascina. Si te gusta esta mascarilla y la vas a poner en práctica, por favor dale manito arriba a este video y por favor compártelo. Recuerda que lo bueno se comparte. No menos importante chicos, suscríbete a este canal porque vienen muchísimos más videos como este y hoy somos más de 76 mil miembros. Como ya es tradición chicos, tengo una pregunta para todos ustedes y la pregunta de este biólogo es, ¿tú te bronceas fácil? Yo conozco personas que se exponen al sol muchísimo, muchísimo tiempo y no les pasa nada en la piel como si nada, pero hay personas como yo que nos exponemos al sol e inmediatamente la piel se nos oscurece, se nos pone roja y demás. ¿Tú te bronceas fácil? Por favor déjame tu respuesta aquí en la cajita de comentarios. Ok chicos, espero que les haya gustado esta mascarilla. Por favor ponla en práctica y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor. Mascarilla chicos, es que huele delicioso. Provoca irse a hacer un café. Conocway. La cajita. Gracias.